Bien Josie bienvenido a tu nueva vida de alegría, aventura y emoción. Más bien de dolor, sufrimiento y de agonía. Es la misma cosa. De todas maneras tú bien sabes que Kirby disfruta mucho hacer sus grabaciones. Eso no es cierto pendejo, ya van más de 8 veces que el Kirby que te manda por explotación laboral. Oye, pues el muy huevón apenas si graba, llevo desde el 2021 grabando su pinche serie y aún no acabo, y eso que su juego no está tan largo. Bueno como sea bienvenidos damas y caballeros a la nueva serie de Josie, bla 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 pasen la intro. Déjame ver si entendí bien. Un pauser bebé se chingó la lana de mi gente nomás por sus huevos. Pues sí, pero piensa, no todas las aventuras en los videojuegos son por pendejadas. Elastrofos tiene mejor drama. Pues sí wey esa madre es una película no un videojuego. Eso tiene sentido para mí. Bueno y qué se supone que debo hacer. Debes pasar todos los niveles recolectando pedazos de estambre mientras cuentas chistes y te grabamos. Pero eso no sería acoso. Acoso, grabar, es lo mismo, simplemente que con esto ganas visitas en una página que no es para adultos. Sabes a veces me pregunto si tú eres más chaquetero que yo. No, nadie puede caer tan bajo como tú, ahora ve y cumple tu objetivo, hacerme ganar millones. Millones de órdenes que restricción por la vista. No digas mamadas padrino si no quieres que te quite tu serie. Pues por lo visto sería más conveniente no tener serie. Cállate, si lo haces te daré una almohada para vírgenes de la chica que tú quieras, siempre y cuando que no sea loli. Bueno, así que chiste. Bueno hasta aquí llegó mi serie. Pues eso debiste haberlo pensado antes amigo. Bueno que importa, de todas formas con esto volveré a ganar visitas como antes. Eje, tal vez no sea el más inteligente de los superamigos pero hasta yo sé que eso no va a pasar. Lo sé, pero este canal necesita actividad y los superamigos juegan no son una opción. Lo sé, de todas formas esos cabrones hacen hasta lo imposible por no invitarme, sobre todo el puto de Kirby. Joder, quisiera tenerlo enfrente de mí para darle sus paraditas. Eh, si sabes que todo lo que estamos grabando lo van a ver ellos ¿verdad? Ah, bueno gorda todo lo que dije hasta este punto porfis. Simón pana, I got you bro. Gracias hermano. Ja, ya quisieras. Oye, ¿por qué me salen tantos anuncios de cómo hacer cosas que ya sé? No lo sé, supongo que la gente cree que tienes retraso mental y por eso te pusieron todos los anuncios. Que mamoncitos me salieron, aunque ya se me había olvidado la parte de cómo lanzar huevos. Te creo, con eso de que ni nuevos tienes. ¿Qué? Nada xd. Reitero, que mamoncitos me salieron todos el día de hoy, ya ni porque estamos cerca de navidad puede ser bueno conmigo. Es más, esta pinche serie debió haber salido en noviembre y ya hasta ahorita me estás haciendo el primer capítulo hijo de tu puta madre. Ya tranquila mi rana parlanchina, lo importante es que al final sí se hizo esta mierda. ¿Pero por cuánto tiempo? Ahí si no sé, todo depende de los suscriptores que estén viendo esto, así que para estar seguros de que quieren una segunda parte ya saben lo que tienen que hacer, pulgar arriba y comentar si les gustó la serie. Mejor comenten que la pinche nos ya pasó de moda. Tu cola. Aparte de mamoncito también eres pésimo dando indicaciones, pues nunca me dijiste que tenía que atrapar las flores con caras felices. A Simón, también tenías que hacer eso. Menos mal que no estoy reparando una puta bomba atómica si no ya todos nos hubiéramos ido a la mierda. Joder sigue siendo extraño todo esto, es que no estoy acostumbrado a que todo lo que veo está hecho de lana. Lo sé, tuve que gastarme un chingo de lana para crear toda esta escenografía. Espera eso significa que todo lo que está pasando es actuado? Em si, por supuesto yo si, todo es actuado. ¿A poco creíste que te mandaría a devorar a criaturas inocentes de lana que no te han hecho nada solo para ganar visitas? Pues. La respuesta es no culero. Ah bueno yo nomás decía. Pues diga menos y póngase a chambear. Aún no entiendo cómo es posible que seas tan malo en esto si no es la primera serie que grabo contigo. Es que estoy chiquito. Que pinche asco yo si, no eres una tóxica como para que andes diciendo esas mamadas. Bueno lo intenté. Ya le dije que intente menos y que se ponga a chambear. Eso es lo que hago, estoy corriendo en búsqueda de todos los estandres que no estás viendo imbécil. Más respeto a estos audífonos compadre que no comes de a gratis. Pues contigo todos trabajan de a gratis, ni el Oswaldo es tan tacaño. Cierra el ano, Oswaldo me la pelató, jeje es decir, el jefazo es muy buena onda, y de seguro me compartirá de su aguinaldo ¿verdad? Pinche dame bolas, así te deberá de decir el Oswaldo cuando tú lo estás. Cierra el hocico cabrón. Jeje o sea que es cierto. Al fin puta madre ya llegué a la meta, eso significa que esto ya se acabó ¿verdad? Espera aún falta una última cosa. ¿Coño y ahora qué? ¿Qué es eso?